Oye, ¿no te acuerdas de lo que hiciste con...? Ah, esta es tu placa, güey. Ah, sí, que dice que dije que... ¿Qué me pide? Ah, no manches. No te pases de la... No, pero eso no salió en cámaras. Chécate de esta vallada. Pero esa es mía, güey. Y ese día yo no la saqué. Ah, sí, ya vamos todos con la mía. Ah, no, la del bar era la que estaba, era la mía. Sí, estaba colgada. Entonces aventó la mía. No, espérame, yo no sé cuál la mía. Picha marranavajas, güey. No, yo no sé amarranavajas. ¿Me estoy diciendo la verde? Aventó una. Aventó una, no sé, si fue la tuya o la de Bavilla. Pues la del bar, o la del bar, porque... Pero ese día... ¿Eh? ¿Ese día? Creo que sí. Es que... Y está rayada por la parte de atrás. Ah. A ver, demuéstremelo, cabrón. Vamos a la barra ya. Por eso te digo que la veas por la parte de atrás. Mira, yo... No, esa no está rayada. Fue la mía. La del bar. Yo, güey, ya hace poquito me metí ahí y la vi estaba entera, güey. Entonces, deja de estar mamando. Chíquete los videos y ya no está en tu pared, güey. Ah, cabrón, ¿qué traes tú, güey? ¿Esta la chida? Sí. Porque ya ves, ya ves. Encuentra el audio, demuéstramelo. Yo no, yo no aventé ni... Yo no le he aventado ni madre. Lo busco, pues, en los videos originales. Búsquelo, cabrón. Ahí viene. Es más, me voy a ver el audio. Le voy a decir a Mantra Estudio que me los pasen. Los clicsitos que no salieron. Hasta crees que los trae, cabrón. Sí. No, yo no creo. ¿Los guarda por dos años? ¿Qué crees, güey? Que ya pasaron los dos años. No, ya vale. Déjale, Diego, güey. Déjale, Diego. Oye, ¿te acuerdas de aquel...? Yo lo único que me acuerdo es que sí le dijo Burton a un camarógrafo. Ven, ven. Que lo digan los suscriptores si quieren que lo busquen. Ah, son bien amarranabajas. Seguro van a estar checando en el... Pero que aparte que nos comentó... ¿En qué minuto fue? Que den live, güey. Yo creo que lo soñaste, güey, porque la verdad... No, güey, hay muchos que lo vieron, güey. Pues que lo comenten, güey. Yo no me acuerdo de ni madre. Y si no, sí te acordarías tú, güey. ¿Y es que qué crees? Que hubo güeyes... ¿Cómo tú no te vas a dar cuenta? Es que hubo güeyes transmitiendo en vivo desde su celular, güey. Tío. No, yo también no me acuerdo de muchas cosas. Andábamos bien pedos, cabrón. Acabamos a las cuatro de la mañana también. ¿Ustedes? ¿Tú te fuiste antes, un poco antes? Algunos terminamos un poco después. Yo me fui como a las once, güey. Yo me fui como a las once, güey. Con eso te digo, güey. Entonces el roast... No, sí, nos aventábamos doce horas. No fueron ocho, fueron doce horas. Sí, güey. ¿A qué hora llegó... Alfredo? Sí, Alfredo, como a las ocho de la noche. Como a las seis. No, güey, como a las... No, no, qué chingadas, como a las diez, once. No, no. Te lo juro que ya había empezado el roast. A las seis no hay luz. No, empezó hasta que él llegó, güey. No. Bueno. Él lo presentó, güey. Por eso, güey. Pero yo me acuerdo que sí se... O sea, que habían dicho... A las seis se empieza. Se dijeron una hora. Obviamente eso no pasó. Y sí se pasaron como cuatro horas así. Que empezó como a las diez, once, güey. No, güey. Te lo juro que sí. Yo me fui como a las once. No, eso es trae bien trippy. A las once. A los tres bien trippy, güey. ¿Cómo es trippy? Y sí, sí, qué... Pero bueno. Ahí, escríbanos. Sí. Coméntenos los que vieron los videos originales. ¿Vieron videos originales? Es que hubo... Sí. Porque hubo videos originales. Es más, ¿sabes qué voy a hacer? Ajá. Voy a desbloquear otra vez el original, del audio original, güey. Ese está bien matón. Porque ahí grabó todo lo del público y el público también decía un montón de cosas. No, pero vas a ver que muchos van a comentar que sí es cierto. Sí se acuerdan. Sí, claro. Sí se acuerdan. Pero, ¿qué es cierto qué, güey? Que aventaste la puta planta, güey. Pero así al suelo, así se cayó. No, pues no me acuerdo bien. Ay, estoy seguro de que lo hiciste, pero no me acuerdo cómo. Pero sí la agarraste y, ay, que no sé qué casa va bien. Y no sé qué hiciste, güey. Como que la aventaste, güey. Ah, no, a ver. Una cosa es como que lo hago. Ajá. La aventación, ¿no? Ajá, no me acuerdo bien, güey. Ah, entonces no estés aquí amarrando una vaga. Es más, aquí se acaba el video. Dale like y que la gente lo busque. Que comenten. Mira, está bien, papa, güey. Que se acuerde. Yo mañana de tomas voy a ir al bar, güey. Tengo que checar unas cosas. Y si la placa está rayada, güey, te la voy a cambiar. A mí me vale más, güey. ¡Aaah! Uy, 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 uy. Ay, qué... Yo digo, güey, porque qué tal que alguien ahí después la tiró y ahora me están echando la culpa a mí por mamadas que no me pueden comprobar. Oye, capaz que de veras en mi bar ya ni hay nada, güey. El otro día fuimos hace poquito y ahí estaba colgada bien, güey. Ah, sí, es cierto, que recibí. ¿No está colgada allí? No, bueno, en el nuevo bar, pues, en el nuevo bar. Ah, ya, ya, ya. No, ya, no, deje nada. No, no, no. No, sabes cuál es, sí es cierto, güey, está rayadita, pero yo compré aparte. ¿Qué hubo? YouTube te vende, ahí te va, güey. Te vende como una cartita color platino, güey. Que trae... Has llegado a una meta y que no sé qué, que leyó Alfredo ese día. Sí, sí, sí. Es hasta rayada, güey. Y van a decir que soy yo, güey. Ah, me están diciendo puras mamadas, güey. Ahora resulta que yo cargue todo ese pinche día. Que comenten los suscriptores, güey. Ah, también son bien... Mira, ahí te va. Pruebas, güey. Pruebas y ya, güey. Porque puede comer... Porque un baboso, güey, puede comentar cualquier cosa, un pendejazo. Por eso, Mulder. Ahorita no va a haber pruebas porque ya Manuel las... Él se va a hacer las... Las bloqueó, güey. Es que... Son las originales, güey. Muy conveniente, güey. Oye, de veras, cuántas cosas ni yo me acuerdo que quedaron en los clips originales. Son los originales, güey. Pero ¿sabes qué? Ya valieron pita, güey. Pero creo que también hay algo aparte de eso. De que luego hubiera dejado yo de pendejo. A lo mejor sí tengo por ahí material inédito que nunca se pasó, güey. Ah, una segunda reedición. Ajá, güey. Inclusive, estaría bueno juntarnos varios que participamos. Tú, Chabana, todo. Y reaccionar al Rose, güey. A los momentos. Hago un videíto de 10 minutos de los mejores momentos y reaccionamos. Es lo que dice Sebastián, güey. Mantra Studios le mandó un... Todo el máster, sí. Un máster. Ya sé, ya sé. En 12 horas, güey. Y lo redujo a 5, cabrón. Ya sé, mi estimado. Pero a ver, ya lo dijiste tú. Entonces tú lo editaste. Tú tuviste que haber visto cuando lo... Y te acordarías, güey. La neta, güey. Porque en edición uno anda sobrio. Bueno, sí, te doy bien, pero... Ahí sí ediste sobrio. Pero tienes... Te acuerdas, güey. Y fue el filtrado, pero... Bueno, sí, es cierto. Ya ni sé. Ya no me aclaro, güey. Bueno, ya. Y fue para estas épocas, ¿no? Que salió. No, ya, hombre. Fue en octubre y salió en diciembre. Los que nos están viendo, por favor, escríbanos. Si se acuerdan de algo así, pues véanlo y coméntenlo, ¿no? Sí. Comenten lo que quieran. De todas maneras, sus pruebas. Sin pruebas no hay validez, entonces... Uy, uy, uy. Oye, pero si te animas a reaccionar al roast, güey. Para que lo veas por primera vez en todo. ¿Qué se sienten los likes? ¿Qué se sienten los likes?